No. Sí, así es. Soy Nacho, el luchador. ¿Quién? Tal vez me han visto en televisión. ¡Nacho! ¡No! ¡Eso es pecado! Se los dije. A este lo besó el chamuco. Hoy, enfrentaré a los siete luchadores más fuertes. Tal vez del mundo. Y voy a ganar. Porque el Padre Celestial estará en el rin conmigo. Y juntos ganaremos los diez mil. Y con eso, le compraré a ellos un autobús para salir a parques y a esos lugares. ¡Hablo en serio! ¡Hablo en serio! ¡Gracias! 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 Veamos a los contendientes y su especialidad Copo de nieve dice que la suya es la de a caballo El chino aplica la cerrajera pero en casas ajenas Carlos Rosales aplica la manita de gato pero para su maquillaje Dinastía se especializa en la chichimeca y a las pruebas se remite Muñeco, papacito, rey de los embutidos Silencio, calladito y pisadito te ves más bonito El esqueleto también conocido como Conan Con anemia y Nacho Nacho que dicen que hace el bien y sin mirar a quien Siéntate 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 No siempre se gana Nacho ¿A dónde vas? No hay lugar para mí en este mundo, chanchito No pertenezco allá Ni pertenezco aquí Ahora me voy al desierto Seguramente A morir Bueno, te voy a dar algo